Ahora que la reforma al sistema de pensiones de México está sobre la mesa, es importante que todos nos informemos sobre el tema. Jóvenes, adultos, empleados y patrones. La reforma de pensiones que entró en vigor en 1997, hace 23 años, pasó desapercibida para muchos mexicanos. De acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en 2018 el 30% de las cuentas individuales no estaban asignadas a ningún Afore. Es decir, 19 millones de trabajadores no saben en qué Afore se encuentran. La cifra es preocupante. En 2030 habrá mucho más adultos mayores por cada trabajador inactivo que en 1997. Muchas de las tendencias demográficas observadas en años recientes serán una realidad. La esperanza de vida es de 79 años cuando en la década de los 70 era de 65 a 75. El mercado de trabajo mexicano se caracteriza por tener elevados niveles de informalidad, generando que muchos de ellos no tengan acceso a una pensión. Comprendiendo la problemática, lejos de preocuparnos hay que ocuparnos, buscando las opciones que más nos convengan para que la edad de retiro no nos alcance sin tener los recursos suficientes. Lo primero que hay que hacer es conocer en qué Afore nos encontramos, ya sea por teléfono o internet, no dejemos pasar más tiempo. Para realizar la consulta deberás tener a la mano tu número de seguridad social del IMSS si cotizas para ese instituto o tu clave única de registro de población, tu CURP, si cotizas para el Issste. Puedes encontrar estos datos en tus talones de pago o en documentos emitidos por el IMSS o el Issste.